¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sin contacto visual! ¡Seguiré su último rastro! ¡No habéis caso! ¡Lo tengo! ¡Me colocaré delante de él! ¡Atentos! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo estoy perdiendo, no puedo seguir el lot No lo veo, intento alcanzarlo, esperad He perdido el código 6, poned controles Confirmado, el sospechoso fue visto por última vez con rumbo al sur por el enlace del campus El supervisor quiere que se trace un perímetro al este de la última dirección conocida de los sospechosos El aviso sigue siendo del código 6 10-4, Central, todo se conmueve en su límite Central, persecución en código 3, los datos del vehículo coinciden Atención patrullas, la policía persigue un vehículo código 6 Dirección este, por la autopista 99 Las transmisiones que no sean de la persecución se efectuarán por otros canales Central, incluid más unidades en la petición de refuerzos, necesitaremos todo lo que podáis enviar Lo he perdido Central, código 6 localizado, retomamos persecución A todas las unidades, tenemos un código 6 que no obedece nuestras órdenes El supervisor solicita que las unidades que puedan pasen al canal 2 para monitorizar la persecución A las unidades en la zona Lo tengo, que vengan todos aquí He perdido la cobertura, ¿hay alguien disponible? Van para allá, según la pantalla está en pocos minutos, puede que me dé Separaos, vamos a ir directos contra él Estamos envirtiendo el vehículo Daños mínimos, el vehículo sigue en movimiento El personal médico está listo, muy embestido Ha entrado en el parque Hemos localizado al sospechoso Voy a darle un poco de espacio, acaba de chocar con un civil Saludos Cinco amas de limita Venga esperando, no hay para más Golpearé de lado el vehículo para que pare El sospechoso ha forzado el bloqueo Grabador 2 a todas las unidades, tened mucho cuidado, hemos puesto un bloqueo en la carretera Unidad perdida, unidad perdida, envíadme a refuerzos Intentaré hacer que reduzca con un 10.75 Central, lo tenemos a la vista. Continuará con un 10.75 10.42 bloqueados, voy para allá. 10.42 bloqueados, voy para allá. Buscad mi posición en la pantalla, hay que detenerlo ya. Atención patrulla, nos informan de que al menos un código de 6 está haciendo enseguida por la policía. Se solicita que las unidades se pongan en camino hacia la zona. No informa de que pare, voy a intentar controlarlo. 10.59 en marcha. Atención, atención, vamos a dejarnos fuera de combate. 10.59 en marcha. 10.75 en marcha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No tengo 10 mío! ¡No tengo 10 mío! ¡No le meto, ¡muy bien! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No podemos mantener el contacto visual! ¡El código 6 ha escapado! ¡Está en la zona! ¡Atentos! ¡Unidades de refuerzo! ¡Atención! El último informe sitúa al vehículo en dirección este por Bond Boulevard. El supervisor autoriza que controlemos el perímetro. Que las unidades... Central, he encontrado al código 6. Voy trasero. Atención patrulla, tenemos una presencia del código 3. Las unidades que le atiendan a avisos menores deben dejarlos para colaborar. ¡Nosingle 15. Voy... ¡ Tucson pueden decidir a cercanas de ser los rondos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al ¡Ha vuelto al parque! ¡Ha vuelto al parque! Agentes, el sospechoso fue visto por última vez en dirección sur, pasando el estadio Riverfront. Pondremos controles en un radio de 10 manzanas. Os informaremos. Central aquí Bravo 2-2. Solicito un 10-85. 10-85, estoy solo en este cuadrante. Hay un vehículo que se ajusta a la descripción. Os diré más en cuanto realice una comprobación. Central, he localizado al sospechoso con el que ya no lo vimos. Persecución código 3. Atención patrullas, las unidades persiguen a gran velocidad a un vehículo que intenta escapar. Para este aviso se utilizará el canal 2. Tengo una unidad abatida. Adelantando sospechoso. Voy a ponerme por delante de él. El código 6 ha pagado. Se acabó. El cargo de asamble. Muy bien, muchachos. Preparaos para un 10-59. Vamos a la teléfono. Esperad a mi señor. Acabo de verlo. El sospechoso ha atravesado un solar El luminoso acaba de verlo Tengo una unidad abatida Voy a intentar que pare con un 10-59 Vamos a llamarle la atención Atrás, atrás, la llamamos Agentes en la persecución, el vehículo sospechoso fue visto por última vez en dirección oeste Corredor localizado, fuego al código 3 Seguid presente, veamos a los refuerzos Llegarán de un momento a otro Vehículo sospechoso localizado Central, he encontrado al código 6, voy tras él Atención patrullas, se está produciendo una percepción a gran velocidad Las unidades en misiones, miedos importantes, deben abandonarlas y esperar órdenes Las unidades en paz ¡Suscríbete! 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 ¡Unidad perdida, gatito! ¡Unidad perdida! ¡Enviando refuerzos! ¡Los carriles están llenos! ¡Nos quedamos atrás! ¡Tres! ¡Ha entrado en el estadio! ¡Alerta! ¡Ha dado media vuelta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No reduzca con un 10.75! Esperad, voy a ponerme delante de él ¡Muy bien, adelantada! ¡Ese tipo le daremos reducir! ¡No os separéis mucho de mi! ¡El sospechoso pasa de nuevo por el parque! ¡Va por el paso abierto! ¡Atención a todo, es la oportunidad de acabar con esto! ¡Vamos a adelantar y a formar un 10-75! ¡A ver si ha seguido a mi número un topo! ¡Esperad! ¡Suscríbete al canal de aportación! Lo hemos visto, voy a seguirlo. A las unidades en la persecución, el sospecho. Bien, lo tengo, vehículo localizado. Atención patrulla, nos informan de que al menos un código 6 está siendo seguido por la policía. Las unidades en 188 deben dirigirse a la zona por si es necesaria su colaboración. Voy a subir a su carril para que reduzca. Cambio. Tengo una unidad abatida. Accidente de vehículo policial. Hemos perdido una unidad. No tiene intención de parar. Deberíamos... Vamos con un disparo. Ha vuelto al parque. Lo he perdido. Que vengan unidades y pongan controles. A las unidades que se incorporan a la persecución en código 3. Nuestros datos sitúan al sospechoso en dirección este, por Bond Boulevard. El supervisor ha autorizado la colocación de controles en un radio de 10 manzanas. Sigue siendo un hábito de código 6. Los agentes deben cambiar de posición según sea necesario. Enviaremos los datos a vuestras pantallas. Aquí dos Delta 6. Estamos al sur del área y acercándonos. Que todas las unidades Delta permanezcan a la escucha. Central. El localizado de vehículo buscado. Recepción código 3. Hay agentes que siguiendo a un código 6 a gran velocidad. Encontraréis más datos en vuestras pantallas. Este aviso se coordinará por el canal 1. A las unidades de refuerzo que se dirigen a la persecución. ¿Es un acto? Los he encontrado. Estamos en código 3. Acabando con todos. ¿Hay alguien que podáis enviar a ayudarnos? Vuestros refuerzos están en código 3. Se encuentran a pocos kilómetros. Deberían llegar en unos 90 segundos. Estoy delante de él con otras unidades de la espera. Seguro que estaremos preparados. ¡Cocuidme en la pantalla! Estaré ahí en 30 segundos. Creo que podemos dejarle parar. Preparados. Vamos a ir directos contra él. Da la vuelta. Da la vuelta por el estadio. Hemos identificado al sospechoso. ¡Suscríbete al canal! 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 Está volviendo a entrar en la terminación. A las uniones de refuerzo, el sospechoso fue visto por última vez. Bien, lo tengo. Vehículo localizado. A todas las patrullas, unos conductores agresivos intentan escapar. Que las unidades que puedan acudan tienen código 2. ¿Tenéis alguna unidad más en la zona? En mi pantalla veo... Múltiples unidades acercándose. Están a pocos kilómetros. Voy a poner seguida la escucha. Se ha ido. Necesito un perímetro. Vehículo perdido. Ahí está. Sigue corriendo. Descubrid. En el 곡 de salida no seó muy mal. Quiero 40, entonces... ... instalación por acá oei en el queue. Sigue corriendo. Lamento de clases. ¡Esta suerte! A las unidades que se adhieren a la persecución, el sospechoso ha sido visto en dirección este, por State Street. El contacto visual se ha perdido recientemente. El supervisor dice que los... ¡Bien, latino de los vehículos! Atención, patrullas. Nos informan de que al menos 6 estanditos seguidos con la policía se solicitan que las unidades se pongan en camino hacia la zona. ¡Sí, he perdido un coche, patrullas! ¡Nos han dado! ¡Nos han dado! ¡Nos han dado! ¡10.33! ¡Necesitamos ayuda inmediata! El sospechoso acaba de pasar. Código 3. Vamos a defender a ver si logramos arenar a este tipo. ¡Lo he perdido! ¡Peinemos el área! ¡10.83 a las unidades cercanas! Confirmado. ¿El sospechoso fue visto por última vez? Con rumbo al este por State Street. El supervisor quiere que se trace un perímetro al este de la última dirección conocida de los sospechosos.